Es que te tengo una sorpresa pero no puedes ver, así que te voy a vender los ojos ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡No me hagas trampa! ¡No vi nada! ¡Amorcito! ¡Llegamos! ¿Qué hago? Ahora sí, quítate la venda, mi amor Es el regalo de la lindura mayor ¡Oh, nena! Linduras, Kima le tiene una sorpresa a su papá ¿Qué? Abre la chaqueta ¿Se la quita entonces? Sí, ábresela ¿De la chaqueta esta? ¿A ver? ¡I kraqueta esta? ¡Amorcito! Estoy viendo así que mi mano se ha levantado, pero no, no olvido. Gracias por ver el video. 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 Y pues nada. Bebé, si estás viendo esto, que yo sé que sí, porque te encanta ver mis videos, quiero decirte que te amo y que me haces la mujer más, más feliz. Gracias por ver el video. 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 Pero ya está. Ya salimos de comprar el primer regalito. Se los voy a enseñar. Para que vean que si se lo compre, que es real, no fake. Aquí está. Se lo compre en Dorado. Vean qué hermoso. Ya quiero ver su cara. Solo espero que le guste, porque la última vez que le intenté regalar un celular, no me lo aceptó. Yo creo que sabe si me la acepta. Yo creo que sí. Ahorita estamos en otra tienda. Estoy en busca de unos tenis que me gustan para él. y de un gorrito. ¿Un gorrito o dos gorritos? Sí, es que están los dos gorritos que yo había visto, que yo sé que a él le van a gustar. Te voy a comprar los dos, pero si nada más hay uno, pero si no hay ninguno, tiene que estar, alguno de los dos tiene que estar. Pero nada, lindras, yo los mantengo al tanto. Uy, estoy un poco quitada porque las escaleras... ¡Esta no es la mía! Pero ok, lindras, voy a buscar esos tenis. Lindras, Juanito me está llamando. ¡No, ya se levantó! ¿Por qué? No sé qué le voy a decir. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? No le contesté, a ver si me vuelve a llamar. Es que se le va a hacer super raro que yo no esté. ¿Dónde está Kim? Nunca hago esto, lindras, jamás. Ok, ya. Bueno. Mandé amor. ¿Eh? ¿Dónde está? Vino un mandado rápido, pero ahorita llego a la casa. ¿Dónde está? Sí, ha mandado. ¿Dónde está? La tiene Gloria. ¿Dónde está? Ahí abajo. ¿Te acabas de levantar? Sí. Ok. Exacto. Amor, ya no hagas más preguntas. Tú siempre te enojas cuando yo no te aviso. Ya sé, amor, ya sé, pero amor, va a dar la pena. ¿Cuánto tiempo te llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo en media hora? Echa cuidado, pues. Te amo. Bye. Ok, yo también, amor. Bye. Bye. Todo bien, linduras, todo bien. Bien, ahora sí estoy aquí en los tenis. Voy a ver cuál me llevo de todos los que están aquí. Voy a ver si me gusta o no. Si no me gusta ninguno, pues no. Pero espero sí encontrarle unos full. Linduras, en esta tienda no encontré ningunos tenis que me gustaran. Y tampoco estaban los gorritos que ya había visto para Juan. Es que últimamente él anda muy de gorritos. Con eso de que se cortó el cabello, le gusta andar como diferente. De repente trae gorritos, gorras, o no traer nada. Y yo había visto unos gorritos hermosos para él. Voy a ir a otra tienda a ver si los encuentro. Espero que sí les merecen muchísima suerte, por favor. Suerte, suerte, Kim, suerte. Bien, porque dije las horas hasta el último. Bueno, ya les expliqué. Pero creo que en el momento que las vi... Hola. Ay, linduras, aquí estaba. Que tal vez me equivoqué en las cosas totalmente al final. Las hubiera comprado en el momento que las vi. Y las hubiera guardado, no sé, en otra parte. En la casa de una amiga o algo así para que Juan no las viera. Pues ni modo. Ya. Para la próxima lo haré así. Solo espero sí encontrar todo lo que busco en la siguiente tienda a la gente. Nada linduras. Acompaní en esta triste, tranquila ya. Linduras, llegué a otra tienda y le encontré uno de los gorritos que a él le habían gustado. Y le compré otro. Bueno, no le compras. Más bien, le elegí. Y estoy pensando en comprarle una cadena en lugar de unos tennos. Es esta cadena. Voy a seguir pensando y al final les cuento qué decidí. Linduras, llegué a la conclusión de que sí me gustó lo que había elegido. Estos dos gorritos y la cadena esa me encantó. Y espero que a él también le guste. A todos nos gustó. No lo quieren conmigo. Les gustó. ¡Yay! Bueno, tenemos dos gorritos de regalo. Tenemos el celular. Tenemos la cadena. Y tenemos un concierto de Ramstein autografiado por los integrantes. Linduras, estoy muy emocionada porque el disco está autografiado por su banda favorita. Estoy muy feliz, linduras, por todos los regalos. Espero que sí les guste. Y ya, creo que tenemos todo. Solamente vamos a ir a envolver el celular y listo. Nos vamos a la casa y guardamos todos los regalos para la noche. ¡Vámonos! Linduras, tardé un poquito más desesperado. Ya todos se bajaron porque me quedé pensando en qué decirle a Juanito. Estoy muy nerviosa, no sé qué decirle. Pensé en el carro, en que en lugar de que él manejara, manejar yo y a él traerlo con los ojos penados. Para que no pueda haber absolutamente nada. Y así como más interesante para él. Como más suspenso. Como, ¿qué está pasando? No me quiero. Así que, linduras, voy a subir e ir por algo a mi cuarto a ver con qué lo vendo. No lo había pensado, linduras, hasta ahorita. Dije, me anijo yo y a él lo vendo obvio. Estará mejor, estará más interesante. Así que estoy muy nerviosa, no quiero entrar. Ya todos entraron y yo no he entrado. Cuando ya se va a estar preguntando, ¿qué le pasa? Está loca. ¿Por qué no entra? Pero bueno, ya. Quiero ir a ver a mi hija, quiero ir a ver a Juanito, vendarlo e irnos. Linduras, antes de pasar quisiera grabar la reacción de Juan, pero no sé cómo. O sea, no sé cómo hacerle para grabar sin que se dé cuenta. Porque obviamente si grabo con mi celular se va a dar cuenta. Si pongo la cámara en algún lugar o si la tengo, obviamente se va a dar cuenta que estoy grabando. Entonces no sé qué hacer. O sea, digo su reacción porque de seguro y yo obviamente te voy a preguntar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te lo aceptaste? ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? A ver. Y les digo yo que cuando se acerca su cumpleaños se pone demasiado metiche. Por eso les quiero grabar la reacción, pero no sé cómo hacerle. Ay, ya sí, ya sí, ya sí. ¿Me ayudas a grabar la reacción de Juan? Es que me he subido desde que llegamos. No sé cómo voy a reaccionar. Va, va, va. Me tienes que seguir porque de ellos sé dónde están. Ok, te sigo. Yo le he hablado. Ahí vamos. Seguro. Ay, ya está. Tenga de atender. Todavía debería preguntar. Ay, ya. Ya. Diz, ay, ya. Ay, ya. Ahí vamos. ¿Qué? Ya sé. ¿Qué? Ya me imagino. ¿Qué te imaginas? ¿Todo mi cumpleaños? No, quisiera. Mi cobijita. ¿Qué? ¿Qué han hecho? Nada. ¿Qué es el soltero? La niña está bien quieta. Me voy a dormir. Ya me cansé. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me voy para arriba un rato. ¿Qué? 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 Una sorpresa, pero... La ti ya vi. ¿Qué sabes? El paliacante. Eso te voy a regalar. Gracias. No, ya. Te tengo una sorpresa. Está despertado por tus gritotes. Está bien así, duermes más en la noche. Estoy grabando. Es que te tengo una sorpresa, pero no puedes ver. Así que te voy a vender los ojos. Una vez que haga tu mamá loca. ¿Pero por qué? Todavía no me extraño. Porque no puedes ver. Amor, no importa. Ya tu cumpleaños para mí empezó desde hoy. Te voy. Déjame. Te vendo. No, ahí se va acá la niña. Pues yo la voy a agarrar. No te preocupes. Nomás te vendo, la agarro y te subes al carro. La sorpresa es que te tienes que subir al carro sin que nadie te agarre tú solo por las escaleras. ¿Cómo? Te tienes que ir caminando vendado al carro solo. Sí. No, amor. Solo déjame vendarte y ya. No vayas a ver, porque eres bien tramposo. Ya les comenté que eres muy metiche cuando se acerca tu cumpleaños. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo cuando llegué? Ya sé que fuiste. Mañana es mi cumpleaños. Les dije. O sea, si no quieres ser tu novia, ven un día. No sé, un mes antes. Bueno, eso sí. Es muy obvio, ¿no? Me levanté y no está. Nunca pasa eso. Y de repente tarda como 20 horas y me dice que media abrazada soy yo. ¿Pero por qué ahorita? Si viene mi cumpleaños. Aparte me hubieras avisado de cómo andas. No me importa. Te vengo. Ey. ¿Por qué? Ya no puedes ganar desde ahorita. Mi hija te está quedando bien rara, Gabela. Ay, me ama, mi amor, me ama, mi amor. ¿Qué? Esperate por si está bien apretado. Duele. Ok, ok, espera. ¿Ahí? Sí, pero ¿qué quieres? Ya, amor. Ay, no. Ella lo imaginó en todo el camino. Pero no tiene chiste, no. No tiene chiste hoy. Amor, tiene chiste. Tiene chiste. Bueno, es mi cumpleaños. Cállate. Ese es mi regalo. Ese es tu regalo, dame la niña. Ay, me dolió la espalda ya. Ay, está pesada. Ey, pero espérame. ¿Qué? ¿Para dónde vamos a ir? ¿De dónde está mi suéter? ¿Te lo pongo? ¿Dónde lo dejaste? No me acuerdo porque déjame ver. Ya te lo pongo, mi amor, yo te lo pongo. ¿Qué? Estaba viendo un video. Estaba revisando un video. Pues ya se acabó esa revisión. ¿Listo? ¿Cuánto va a durar? Un rato. ¿Ya? Pues sí, ¿qué quieres? Te estoy viendo, eh. Te estoy viendo. ¿Qué? ¿Para dónde vamos a ir? A ver, vente. Ya, dime. Mi amor, por favor, no hagas preguntas. Tú vas a ver después. Vente, vente. Yo seré tus ojos. Aguate. Aquí hay un escalón. Abajo, otro. 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 Espera, espera aquí, espera aquí. Vente mi amor, aquí estoy. Aguate a otro escalón. Prendiste la camioneta. ¿Otro escalón? ¿Cuándo vamos a ir? Dime bien. ¿Otro? ¿Otro? Está lloviendo. Sí, está chis, chis. Siéntate. ¿Qué pedo? Amo, no hagas tantas preguntas. Muy bien. ¿Qué? Ahora sí les dudas. Ha llegado el momento de no solamente antes que voy a acomodar unas cámaras. Así que mientras hago eso, espérenme un segundito. Bye. Hoy, escuché una GoPro. Sí, sí, escuchaste una GoPro. ¿Qué? Ay, no. Me siento raro, me estoy desesperando. No tienes que sentirte raro. Una poquito a poquito. No. Piquito. ¿Vamos aquí en la casa todavía? No, obviamente no. Sí, estamos en la casa. Estoy nervioso. Amor, por favor. Ahorita vengo. Y más porque vas a manejar tú. Fíjate. Hay cámaras, hay cámaras grabando. No te vayas a quitar la venda porque te van a captar. Ahorita vengo. Dame dos minutos y regreso. ¿A dónde vamos? Me da miedo. Te voy a secuestrar. Ay, hijo de su madre. Pura locura es esta vida de YouTube. Esa es la verdad que estoy grabando. Hola. ¿Cómo están? Y vi para ti, baby. Pronto escucharé el de él. Ah, no, no, no es una amiga. Bien, eh. Vendadito te quiero. Todavía ni es mi cumpleaños, no entiendo. O sea, te la paso mañana que es mi cumpleaños. Hoy no es mi cumpleaños. No sé qué le pasa a esta loca, a esta desquiciada. Para mí que se equivocó. Y planeó todo por... Sí, eso ha de haber sido. Planeó todo hoy porque a lo mejor se equivocó ver fecha y se quiso barrar con que... ¡Hey! Ya sé que mañana es cierto. Así estoy hablando. No está grabando. Estoy como idiota y nomás me mintió. Todavía no está grabando. No, pues sí, escuché la foto. Qué raro estar vendado tanto tiempo. Ya me desesperé. Me vengo a tu pequeña. La voy a acomodar. No. ¿Y vas a manejar tú? Amor, yo sé manejar. Ya, Kimberly, deja de torturarme. Bien. Qué nervios, amor. ¿Dónde vamos? Amor, qué pregunto neres, eh. Nomás dime. Te lo juro que... ¿Y de qué sirve que te haya vendado los ojos y te voy a decir a dónde vamos? Igual me lo vas a tener que quitar, ¿no? Pues sí, pero te lo voy a quitar llegando allá. Ya vas a ver todo el camino a dónde vamos. Aquí está, Melaquín. No, amor, ya nos vamos. Te voy a vendar un día. Ah, ya sé. Hay un video que yo quería hacer un día vendándote por 24 horas. Sí, estará bien chido eso. Tus pompitas. No, para que sienta lo que estoy sintiendo yo. Tus pompitas, mi amor. Lo vas a hacer, lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Yo sé que sí. No. Sí, ya estoy a punto. Chicos, si quieren que Kim haga 24 horas vendada, denle like a este video. Quien lo haga para mi canal o para su canal, no sé, pero el chiste es que quiero vendarla. Quiero vendarla para que sienta lo que estoy sintiendo. Es que no veo nada. De repente siento cosas, me siento raro. Denle like si quieren que vende a Kim por 24 horas. Yo me encargo de Kim, no pasa nada. Soy un padre ejemplar. No. No. No quiero. Ahora sí, ya nos estamos moviendo, amor. Chale, siento raro porque voy a estar vendado y tú manejando. Es como, no sé. No voy a decir nada porque no te quiero decir. Amor, chale contigo. No te quiero exponer. Te estoy moviendo, Kim. Pues me voy a ir con toda la precaución del mundo, amor. ¿Te propongo algo? ¿Qué? Bueno, ya. Yo tampoco soy como que el mejor conductor, ¿verdad? Pero tengo un poco más de experiencia que tú. Amor, por favor. O sea, me la puedes quitar, yo voy. Mi papá me enseñó a manejar desde que tengo 7 años. Eso sí. Yo aprendí como a los 16. Lejísimos. Lejísimos. Ya. Yo manejo y antes de llegar nos cambiamos. Si ya me vendas. No. Mira, quieres hacer trampa. ¿Cuánto tiempo llevamos? Mucho tiempo. Nada más dime eso. En 3 horas. Qué pedo. ¿3 horas por qué? 3 horas, amor. ¿A dónde vamos? ¿A Mazatlán o qué? De hecho, sí. Nada más es tonto. Son 12 horas para Mazatlán. Pero no en avión. ¿Cómo que en avión? Ay, ¿tú crees que voy vendado todo el vuelo y todo? Qué ridiculez. Adiós privados, mi amor. Neta. No, no, no. No te hagas ilusiones. No te voy a fingir. Ey. Ya, ya, ya. No hagas trampa. No vi nada. Está todo mojado. Ay, no. ¿Quimber? Voy a dormir. Sí, andaré. Duérmete. Listo, amor. Ahora sí ya estamos avanzando. Todo va bien. Para el espacio. Sí. Para la niña. ¿Mapa? Qué mentiroso. Mi mapa no me agarra. Se va a parascarme. Se va a parascarme. Se va a parascarme. No te puedes rascar normal. Ya, amor. Mira. Ey, yo, pon atención tú allá. Pues sí, pon atención pero está parado el tráfico. No voltees para conmigo. No voltees para... No sé. Para ninguna parte. Ya me quiero ir a dormir. Tengo mucho sueño. Ya. Necesito dormir. Ey. Es la ubicación que te pasó la Zapari. ¿Eh? La Zapari está aquí. Se ha hecho ahí. También la Zapari está aquí. 1, 2, 3, 4 que es a la izquierda. Ya sé que es. Ya sé que es. ¿Qué es? No sé si arruinártelo. A ver qué es. La fiesta sorpresa. Hay tiempo para ir. Ciudad. No, amor. Es una fiesta sorpresa. Ya sé. Ya sé. Ya lo sé. Sí, amor. Estás por aquí. Ahí está toda mi familia. También te conozco. Voy a entrar y masito la vendo ya. Lo arruiné. No es eso, amor. Si hubieras sido una fiesta sorpresa, esto te cambio, amor. Porque así... O sea, que me veo mal. Pues no, pero no estás para una fiesta. Y si es tu fiesta sorpresa, pues menos. Yo te cambiaría. Más guapo. Ok. ¿Qué me quiso decir? Voy a dejar de grabar un ratito y ahorita grabo, pero les prometo. Pero puedo quitar lo que voy a hacer. Que este hombre no se va a quitar la venda. Dale. ¿Qué es? No. No, amor. No. Después no tengo con qué grabarles y se acaban las pilas de estas cámaras. Ya, ya, ya me la puse y ya me la puse y ya. No, no, no. Ya. Para que vean lo guafiestas que eres. Ya. Se la quitó y anda viendo todo como si nada le valió. Nada. No, nada. No hay nada. Mira, parece que vamos a un mercado. Ponte eso. Ah. No, que hago a fiestas. Ya, me voy a quitar. Pues ya, ya. Mi totera eres. No. Para que vean. Para que vean como eres. A ver si por lo menos así te comportas un poquito. Te voy a mitotear yo. No me maltrato. Ay, sí. Pobrecito. No me pegas. No, amor. Ya. Aguanta. Ya casi aguantaste todo, por favor. Cuánto tiempo falta. Ya. Bien poquito, mi vida. Bien poquito. Es que llevamos como dos horas. Ya, mi amor. Ya, ya, ya. Valen la pena. Diosito. Estas cabañas imposibles. ¿Cómo? Nada. Cabañas. Enseo de México. No. Lo hice para que te despistaras. No, sí. Se te salió. Ya, amor. Ya que voy a te ir. Ya, lo puedo quitar entonces. ¿A dónde vamos? No. Ah, pues qué. No, son cabañas. Mentira. Quise decir caballos. Esos caballos imposibles. Ya. Ya, amor. Por favor, relájate. Ya se te salió. Ya, déjame ver. No, Juan. No se me ha salido nada. Por favor. Relájate. Voy a dejar de grabar por la pila. Pero si tú te vuelves a quitar eso, yo vuelvo a grabar, eh. Por tramposo. ¿Me escuchaste? Ok. No, ahorita no. Lindoras, se quedó dormido. Y ya casi llegamos. Cuéntame un poquito. Ey. ¿Qué? Duérmete, duérmete, amor. Duérmete, duérmete. ¿Está mucho? Yo te digo cuando lleguemos, tú duérmete. Lindoras, te salgo cuando lleguemos. Amorcito, llegamos. Ya. Pero no te puedes quitar la venda, amor. No te puedes. Ya, diez minutos y te la quitas. Puedes ver, normal, como siempre. Yo creo que hay que bajarnos. Espera, espera. Espera. No, no me la estoy quitando, me la estoy acomodando. No, sí, ya sé. Pero espera, no te vayas a bajar. Ya podemos salir. Ya puedes caminar. Estírate, tienes mucho tiempo ahí sentado. ¿Es una cabaña apasional o qué? Pues... No tanto así. Oye, me voy a caer. Yo, yo sé que... Yo siento que me golpeo con algo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Absolutamente nada. Camina confiado. Aquí hay que ir una pequeña bajadita, ten cuidado. No hay piedras. Un chingo de miedo. ¿Es escalera? No, solo es una bajadita. Me siente muy rural esto. Si son unas cabañas, obviamente. Te equivocaste, se te salió. Ya, acá, ya estoy. ¿No puedes agarrarme, hijo? No. Siento feo escucharla. Ya, mi amor. Sí, espérame. Ya, amorcito. Toma, mi amor. Ya. Espérame, dame un segundo. ¿Vamos bien? Sí. No hay peligro. Hay escaleras aquí, sube un pie. Ay, no me voy a matar yo. Dale. Otra. 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 Y terminaste. Espérate, espérate. Estás bien, estás bien. Estás bien, estás bien. ¿Qué hago? Ahora sí, quítate la venda, mi amor. Ay, por fin. Y mi amor aquí llora. Ni siquiera veo bien. Ay, ay, ay. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Pensé que esa decida te quiere casar conmigo. Ay, no. Qué bonita. Se logró. Al fin. Ay, siento los ojos aplastados. Las pestañas. La venden los ojos. Los ojos a ver y todo. ¿Qué pasa... Espérate en todo el Shopping? Al fin. Espérate bien. Más tres. Lo en minutos. Sí. Así. Mitja. Actra Clara Reno. Linduras, como se pueden dar cuenta Nos cambiamos de habitación Porque por alguna extraña razón No servía el calentador en aquella habitación Y nosotros necesitamos ese calentador Para que nuestra hija se mantenga calientita Porque a pesar de que nosotros le damos calorcito Como que el ambiente está muy fresco Entonces ella respira fresco Incluso la ventaja de esta habitación Es que tiene la fogata enfrente O sea, más cerca Bien Y aquí se alcanza a ver Sí, aquí ya nos queda más lejos Y pues como no podemos sacar a nuestra pequeña Pues nos favoreció a esta habitación Porque nos queda más cerquita la fogata Si se lo preguntan Nuestra nena se va a quedar aquí sola Ella tiene que ver por ella misma Ella tiene que hacerse subir Se va a quedar con la niñera estrella que tenemos No pasa nada Nosotros vamos a supervisar De que no sea una niñera que le pegue Porque Están las ventanas muy grandes Están las ventanas muy grandes Eso sí, nosotros estamos viendo Que le está pegando a nuestra hija Nos vamos a venir No, no sé qué era Es muy linda Es de confianza No pasa nada Además nuestra hija parece que la quiere más allá Sí No me digas eso porque la corta Entonces pues nada amor ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que ya hay que ir a la fogata Porque Falta muy poquito Para que sea tu cumpleaños Pues sí, pero ya me dijeron Feliz cumpleaños Ahí está el pizarrón Pero no te lo he dicho personalmente yo Oigan, si notan la luz diferente en esta habitación Es porque tenemos un flash Porque también por alguna extraña razón Nosotros creemos Que Como que no hay luz aquí Siento que hay mucha luz A lo mejor es una planta de luz La que está Como Sí De esas ¿Cómo se llaman? Las solares Sí No sé cómo se llaman pero Desde que conectamos el calentador La luz de la habitación bajó así Bajó la intensidad Muchísimo Bajó la luz No tiene nada de fuerza esa luz Entonces por eso nos están alusando aquí Con un flash de celular Pero bueno ya Entonces vamos con los chicos Porque ya están Vamos a la fogata Lo sentimos Es que nuestra hija no puede salir Es que no queremos que se nos enferme Está fresco Aparte Pues no sé Como que el humo de la fogata Igual le puede Hacer daño A lo mejor mañana sí la vamos a sacar Porque mañana puede que amanezca mejor Soleado Rico Calientito Que hoy llovió Y no, no, no Bueno ya, total Sí, ya Vamos a la fogata Vente mi amor Vamos Me cuida mucho mi gordito Ay, yo mi amor Yo Vamos Vamos ¡Vamos Mariano Chiscantes! Este se lo regalo mi suegra Muy duro eh, Ramsey Gracias madre, te amo Gracias mami Mordida, mordida, mordida Eso ya pasó de moda Es lo más importante de un cumpleaños Oye, espera, en mi cumpleaños anterior no le di mordida ¿Pero ahora sí? No creo que te hayas parado para empujarme No, 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 no Es que me estoy simulado, es que me estoy simulado we Voy a comerme mi nombre A ver, ¿a qué sabe? ¿Saben algo? O sea, no le voy a mentir ¿No vieron que hace poco salió que en los pasteles para que se detengan los pisos Le ponen como unos palillos así Y alguien se la empujaron y se le sentó sin ojo No, pero no creo que tenga eso Es que por ejemplo aquí tiene uno Ay no, mejor no No, 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 no te vamos a empujar No, nadie te va a empujar Leo Mordida Mordida Mejor no restregarme el pastel en la cara Esto también es un detalle Y él empieza con regalos, ya, los regalos, los regalos Ah, regalos todavía Me siento como un niño de católico Este es regalo de la niñera y de nuestro chef Que son nuestros amigos, aparte de colaborar con nosotros Muy duro, güey Genial, qué chingón, cabrón Guau, es un concierto de Ramstein en París En serio, está chingón este regalo Muchas gracias, perrito Y me ganó otro abrazo Qué bueno eso Te ganaste un bono Ahora sí te ganaste el famosísimo bono Aumento de sueldo, quizás Supertrucha está a punto de regalarme algo En serio, muchas gracias, hermano Llevo tres días de mi tiempo invirtiendo en esto, carnal Así que te espero y te guste Está claro que me va a gustar, cabrón Oh, guau Ay, hijo Truxy, papi, guxy Truxy, cerce Está muy duro, güey Abre, abre, abre Cabrón, estás aprovechando Para lanzar tu nueva línea de ropa Estás bien, está bien Es truchi Yadie la verdad, cuánto la vas a vender para Yadie le vas a ofrecerla Muchas gracias, papi, en serio Muy duro, muy duro, me encantó, de verdad ¿Te gustó así o no? Me lo voy a poner de una vez Así Eso sí está original, no como Gucci Los de Gucci no son tan originales De hecho ya me aburrieron Bueno, los regalos que estoy por darte son Imitación de lo que te acabo de dar, super trucha Amor, tienes que saber Qué importa es la intención Empecemos con lo más ligerito Ok Creo que eso es Ligerito, una bolsa Gucci, bueno Ok Espero que sí Cajita Es el regalo de la lindura mayor Si no te gusta, se puede cambiar Alguien me va a gustar, amor Como no me va a gustar Tú me lo das, me va a encantar Un papel Amor, este papel, siempre lo quise Y de hecho es ideal para la fogata Si, increíble Te amo mi amor, gracias por ese papel Nena, mi cielo Oh, nena Muy duro Wow, está muy duro, pero este es como de un cabezón Así es, yo me lo puse, se veía muy cool Pero está muy f*** De hecho, este yo me lo medí hace poco que fui a la tienda Porque me gustó, muchas gracias De hecho, me lo voy a poner de una vez también Cómo no Ándale pues De una vez Aunque sea la invitación Este está bien duro también, pero está grande Póntelo, póntelo, póntelo Queremos vértelo, a ver cómo se ve Es que aquí es grande, yo me lo medí hace ya con estilo Con estilo, eh Esto va hacia atrás ¿Se ve bien? Sí, se ve bien Bueno, a mí sí me gusta O sea, cuartes reales Oigan, en serio, qué increíbles regalos, de verdad Muchas gracias Para regalo Me fue bien, eh Ya con esto me voy a bien servido Navidad y todo, todo, todo Eso espero, porque no pienso real Guau Qué chida se ve esta caja, de verdad La caja es hermosa A ver Guau, qué es, amor Tú ábrelo ¿Qué? Una mantita Mi amor, esta mantita siempre la quise ¡Mantita! Es voladero A ver Guau Qué dura cadena Guau, y pesa, eh Sí pesa Yo me la medí Y dije, está bien pesada Guau, ¿cuándo fuiste hoy? Todo eso hiciste hoy, no más Todo eso hice hoy Con razón, tanto tiempo Está bien También me la voy a poner de una vez Está muy dura esta cadena Me va a quedar un poquito apretada, creo Porque está muy chida Me va a quedar como la Qué perrota, eh Guau, vean este cadenón De verdad, muchas gracias, mi amor Está muy duro Bueno Ahora, ¿qué te doy? A ver Para regalo Estos dos más Estos dos más Este también es tuyo Sí Guau Muñeca, ¿por qué tanto? Happy birthday Y un diamantito Me encantan los detalles Me siento bien feliz Rompelo, amor Rompelo Déjame adivinar Siento que puede ser una bicicleta Imagínense que sea un scooter ¿Te molesta si rompo el papel? Rompelo Ella me dio permiso Ok ¿Qué será? Adentro otro regalo Ya Mínimo, otra broma No, no, no Puedo hacer esto Guau Firmado Por los integrantes No puedo creerlo Qué increíble En serio Certificado de autenticidad What the fuck En serio Está firmado Sí La mierda Guachinar Lo puedes poner en un cuadro No lo puedo creer Qué lindo regalo Y mi amor Ahora sí te voy a pedir matrimonio Guau Qué duro En serio Está demasiado duro esto Qué rifada Qué rifada Qué rifada No lo puedo creer En serio Qué bonitos regalos No lo puedo creer Todos han estado De maravilla Falta uno Uno Pero en realidad faltan dos En serio Pero este es físico Otro regalo amor En serio Ya es demasiado No crees Cuántos regalos Guau amor Te lo mereces No sé si me lo merezco Ese es el punto En realidad no creo que me lo merezca Pues eso es Por eso estoy preguntando tanto A ver Amor amor No sabes qué puede haber adentro No sabes No, no, no Ya vi el plástico Guau Qué chido El iPhone nuevo No puedo creer Gracias mi amor Que lela mi amor Gracias Si faltaba un último regalo Me hubiera gustado traerlo En físico Pero noche Se quedó muy lejos Lo que estoy pueden enseñarte Es un pase Para el concierto De Rammstein En Berlín No, en serio Tiene cinco Pero ese es el tuyo No No, no puedo creerlo Muchas gracias amor No es un boleto normal Común y corriente Qué Mira aquí No, ¿verdad? Es un friends and family No sé qué es Es algo así como lo que fue a Como lo que fuiste Más o menos Lo mismo Qué chido No, no puedo creerlo En serio me hiciste llorar Por eso No puedo creerme Cuánto detalle Gracias mi amor Se los juro No saben cuánto batallé Sí, muchísimo Cuando salió a la venta Todo se trababa No pude comprarlos Se acabaron ¿Cómo lo hiciste? Oh, tengo mis trucos Así que ya Ya tienes tu pase Al concierto de Rammstein Y en Berlín Se los juro O sea No todos saben Estas historias De fanatismo mías Pero yo el primer concierto Las primeras canciones Que escuché de Rammstein Fue un disco Que me prestó Un amigo En cuarto de primaria Que es un concierto En Berlín En 1998 Y pues Siempre me ha gustado Verlo Actualmente lo tengo Me lo regalaste Lo veo mucho Y me gusta mucho El espectáculo Que dieron en Berlín Pues porque de ahí son Y ahora que Están en su gira Y ya Hay posibilidad Pues de viajar Pues siempre como que Quise Quiero verlos en Berlín En Berlín En Berlín Ya los vi en México Pero quiero ver en Berlín En Berlín En Berlín Y con el escenario nuevo Que está Berlísimo En serio Se la rifaron De verdad Todos Estuvo muy Chido todos los regalos Muchísimas gracias Todos de verdad Muy lindos regalos Ay mi amor Te amo mucho Ahora falta el regalo De mi hija Quiero un besito Para que esto quede Cierre con broche de oro Sí De hecho sí Un besito De hecho Te lo da Y bueno linduras Pues nosotros vamos a seguir Disfrutando de esta fogatita Bomboncitos Conviviendo Conviviendo Entre amigos Entre esposos Entre familia Entre familia Así que Sigan viendo Al comer ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Sí, huella! ¡Vamos a desayunar, mía muchacho! ¡Vamos a desayunar! ¡Chí! ¡Vamos! Linduras, este es el primer cumpleaños de Juan como papá. Y eso hizo este día aún más especial que nunca. Este es el primer cumpleaños que pasamos en familia y lo estamos disfrutando muchísimo. Tengo tantas cosas que decir y no sé cómo empezar. Primero que nada, quiero que sepas que me haces muy feliz. Siempre que estamos juntos nos divertimos, reímos, jugamos como niños, mi amor. Y en verdad, espero Dios me permita estar contigo 100 años más de vida. Que me permita seguir viéndote crecer, triunfar, caer y levantarnos juntos. Eres un gran, gran ejemplo para mí. Siempre le pedí a Dios un hombre inteligente, maduro, fuerte, en muchos sentidos. Y sobre todo que me hiciera muy feliz. Que me cuidara y me quisiera comer todos mis defectos. Y ahora le doy gracias a Dios que me dio mucho más de lo que yo pedí. En todos estos años nunca has dejado de sorprenderme. Y por eso quise devolverte en este cumpleaños un poquito de todo ese gran amor que me das. Te amo mucho mi amor y espero hayas pasado un feliz cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Uno siempre se tienta el corazón. por favor ya, por favor oigan son de plastico me duele, no piense que es perigoso que truchita? no tenimos aventatos rodando por ahi si tenimos tuvimos hijo pero es que lo malo es que estas de blanco pues si de lo malo no esta tan feo no esta feo a ver de aqui, de aqui, de aqui, de aqui esta mierda esta mierda esta curado, esta curado wey y 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